¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, como siempre, en la descripción van a encontrar los grupos de Bolsa Cripto, como así también Pyme, Ecomerce e Impuestos. Más bienvenidos a la comunidad, charlamos ahí todos los días. En este video vamos a estar analizando las acciones y criptomonedas que van a estar viendo en la descripción. Elegido por los usuarios de Patreon. También dejo en la descripción el acceso al mismo para que puedan ver los servicios brindados tanto a principiantes como a profesionales que quieran acceder a dicho servicio. Más que bienvenido también. En este caso vamos a comenzar con Apple. Apple tenemos, recuerden que son medias móviles y RSI optimizadas con el programa Metastock. Así que vamos a verlo. Apple 4% de ganancia, un 3 ganador, otro perdedor, medias móviles de 3 y 28. RSI en 8 días, 2, 3 ganadores, ninguno perdedor. Con un 9% de ganancia. 3, 28, 8. 3, 28, 8. Bien, podemos ver desde el gráfico, vamos a ver de encontrar primero alguna figura que nos permite identificar en qué situación se puede encontrar. Acá podemos, creo, que podemos armar un triángulo, un principio de triángulo simétrico. Así que, primero esta figura, vamos a ver cómo se resuelve. Por otro lado, paga viviendos, siempre cuando paga viviendos la lleva a la baja, la cotización. Así que, vamos a estar atentos a esto. Bien, RSI en los 57 puntos dio una buena señal de compra acá. Pero no llegó a pasar por arriba de los 70. RSI en 8 días, es un poco más largo, hay que tener cuidado con eso. El Concord también dio buenas señales. Pero bueno, ya manos grandes achicando compra, manos chicas lateralizando su compra. Y ya había dado señal de compra el indicador Concord. Medidas móviles dieron señal de compra incluso un día después. Y al parecer se están acercando para dar señal de venta. Cierra un poco más abajo que el día anterior. Así que, viendo el gráfico un poco más largo, podemos ver que está cerca de anteriores máximos en los 182 dólares. No me parece una gran alternativa por ahora. Presentó balance y estuvo bastante bien. Lo que estaría atento para ver si estuviera adentro, ver cómo resuelve. Pero no me parece una alternativa interesante como para ingresar. Vamos a avanzar ahora con Steel. Steel. Vemos que fue formando diferentes figuras. Lateralizó, cayó, volvió a reincorporarse. Podemos ver que desde acá está encontrándose ahora como un techo la zona que fue pisos anteriormente, como pueden ver acá. Fue piso acá. Fue piso acá en diciembre del año pasado y en octubre del año pasado. Sí. Vamos a ver si acá se encuentra algún piso o similar. Se apoyó en algunos puntos, pero me parece que le falta más información. Bueno, vamos a ver su situación respecto a medias móviles y RCI y ver si encontramos alguna oportunidad. 66% de ganancia. 8.3 ganadoras y ninguno perdón. Medias móviles de 12 y 21. RCI en 2 días. 10.3 ganadoras y ninguno perdón. 204% de ganancia. 2.21.2. Bastante rápidos. Las medias móviles y el RCI. 2.21.2. vamos a ver en qué situación se encuentra bueno ya lo que es el chartismo ya lo vimos no encontramos muchas más figuras por el momento presentó balances también, paga dividendo después del pago dividendo suele descontar el mismo porque obviamente es pago que realiza la empresa y suele llevar a la baja la cotización, a veces no RCI en los 97 puntos, lo que si ven el Concord acá hay una pequeña un pequeño cruce de información como pueden ver acá vamos acá a agrandar el Concord un poco más da señal de compra pero las manos grandes empezaban a comprar si en realidad lo que lo empujaron fueron las manos grandes y después las manos chicas se acoplaron a la situación así que RCI y Concord no me están dando señal porque ya el RCI lo dio acá y el Concord se comprime bastante de manera lateral sin aumentar la línea de la tendencia del Concord de la marrón que ven acá porque me parece que hay algo que se está tratando de resolver las manos, lo que está faltando es que las manos chicas empiecen a comprar más entonces la línea de tendencia se va a acoplar a la misma ven, como acá esta línea marrón así que me parece que tampoco es una buena oportunidad como para comprar se reincorporó por encima de este canal que estaba armado pero bueno me parece que ya con el RCI que tiene completamente saturado no tiene mucho más camino vamos a seguir con Coca-Cola bueno a ver está próximo a presentar balance sí, cuidado con eso un camino alcista prolijo más allá de sus caídas no hay mucho más bueno vamos a ver medidas móviles y RCI optimizadas 12% un solo trade medidas móviles de 3 y 26 RCI en 3 días 2, 3 ganadores, 1 perdedor 4% 3, 26, 3 acá 3 26 3 bueno claramente como ven dio señal de compra acá días después disparó la venta dando una señal falsa de compra cuidado con eso porque si compramos acá y vendemos acá vamos a entrar y salir al mismo precio vuelve a subir y no mucho más el Concord tampoco me está dando señal no me parece útil para aprovecharlo ven que acá tiene una muy buena señal un buen timing tuvo acá el Concord acá da la señal de compra y después lo que hizo el papel fue como ven desde acá subir así que no me está dando oportunidad el Concord tampoco no me parece una gran alternativa como para aprovecharlo no creo que presenta un mal balance Coca-Cola pero no le veo ningún cambio significativo respecto a los números que pueda llegar a presentar a otros periodos vamos a ver Paypal un tema que a muchos le interese les preocupa presentó balances lo cual lo descontó el mercado y lo llevó a la baja empujando una caída del 27% respecto del máximo anterior que había alcanzado así que primero y principal hay que tener cuidado con esto los balances no siempre son buenas señales hay que estar atento a lo que reporten finalmente con los datos completos y analizar mejor por qué es esta gran pérdida al parecer los resultados no eran los esperados y el mercado lo descontó vamos a buscar Paypal 11% de ganancia 3 ganadores ninguno perdedor me da muebles de 3 y 23 RCI en 3 días 4 3 ganadores uno perdedor 39% de ganancia 3 23 3 3 23 3 bueno RCI debajo de obviamente vamos a checar un poco acá debajo de los 30 puntos atento Concord manos grandes y manos chicas se encargaron de venderlo si no hicieron mucho más que salir de este papel y medias móviles por el momento no vieron señal de compra si vamos para atrás a buscar una zona de pisos no hay mucha más información lo único que viene haciendo el papel como van viendo acá es si bien lateralizó y dio ciertas señales en toda esta zona si si lo vemos a mayor plazo desde julio del año pasado los máximos que encuentra cada vez son más bajos así que parece que es un papel que no está recuperando su situación está de capa caída hay que tener cuidado con esto así que RCI por el momento no me da señal de compra el Concord tampoco está completamente vendido todos los los indicadores vamos a ver con el estocástico para reforzar un poco más la información también por el momento no está dando ninguna señal de compra están yendo todos por debajo de los 20 puntos así que por el momento esperaría y estaría atento para ver si empieza a repuntar y me parece una buena alternativa como para empezar a analizar mejor y ver si hay alguna oportunidad de compra acá ahora vamos a ir con criptomonedas vamos a ir con Bitcoin que vemos que está empezando a recuperar camino otro indicador otra criptomoneda que venía de capa caída y de a poquito empezó a encontrar un canal armé esta figura de triángulo y lo que hizo después posteriormente es resolver el alza así que vamos a ver mejor acá está Bitcoin 242% de ganancia medidas móviles de 2 y de 24 8 3 ganadores 1 perdedor RCI en 2 días 9 3 ganadores 1 perdedor 270% de ganancia 2 24 2 2 24 2 bien el RCI de una muy buena señal de compra acá y otra señal de venta acá muy bien el Concord confirmó la señal de compra acá ya lo había marcado porque lo venía analizando y ahora ya dio la señal definitiva hace un tiempo ya el 3 de febrero había dado la señal o sea ya la había dado clara acá y digo que despegó la línea de tendencia por arriba superando la media móvil completamente así que en esta situación que ya encontró el papel en la criptomoneda como piso lo único que está haciendo por ahora es ir subiendo comprime la última rueda acá así que la última señal de compra que dio el RCI fue acá el 3 de febrero o sea si bien si bien el 3 de febrero ven que se achicó y se acercaron acá tanto al Concord como las medias móviles perdón como el RCI al parecer está confirmando que empieza a dar señales de compra vamos a reforzarlo con el estocástico y también había dado señal de compra a todas en este momento si vamos a marcarlo línea vertical marcado acá así que todo dio señal de compra en esta zona y ahora como pueden ver las medias móviles lo están confirmando acá así que estamos en un momento en el cual está empezando a retomar de a poco tendencias ya retomó bastante todo aquel inversor que quiere abrir posición a largo plazo me parece una muy buena alternativa ahora Bitcoin que está recuperando el volumen no veo cambios significativos ni nada similar así que empezar a abrir pequeñas posiciones en Bitcoin me parece para un inversor largo plazista hablando de años me parece que es un buen momento salió de esta línea de tendencia bajista que venía atravesando rompiendo para arriba con volumen lo cual lo que está necesitando es volumen a la suba pero dentro de todo empieza a recuperar el camino y me parece que para el largo plazo empieza a dar buenas señales siempre abriendo de a poco la posición por la volatilidad que tiene y vamos a ver Cardano podemos ver que Cardano es otra situación completamente diferente es un papel que es un papel una criptomoneda obviamente que es la misma idea vamos a borrar esto y a poco vamos a empezar a marcar figuras de triángulo vemos que hizo piso acá es una zona en el cual el papel la criptomoneda se apoyó bastante piso piso acá piso acá piso acá cayó por debajo del mismo y se volvió a reincorporar ahora como pueden ver y también como pueden ver acá también fue una zona de pisos bastante interesante piso piso que fue a buscar piso que fue a buscar y piso que fue a buscar a esta zona así que me parece desde el chartismo que está en un buen momento vamos a verlo en cripto 1117% de ganancia 23 ganadores y 1 operador medias móviles de 12 y de 34 R6 en 2 días 13 3 ganadores y 1 operador 626% de ganancia 234 2 bueno la media larga es bastante larga 234 2 vamos a empezar con los indicadores bueno bitcoin se movió y cardano parece que por el momento no refleja grandes cambios concorda señal de compra ahora lo confirma el 4 de febrero acá podemos ver que el RSI justito se fue debajo de los 30 puntos y rebotó acá arriba el 3 de febrero da su señal de compra vamos a eliminar el concord y vamos a poner el estocástico el estocástico dio señal de compra el 1 así que están todos pegaditos en estos días dando señal de compra y las medias móviles por el momento no dieron señal esta también me parece una gran alternativa a largo plazo para abrir posición más que nada por el hecho de que no tuvo el gran movimiento que por el momento tuvo bitcoin como ustedes vieron todo se refleja con esta moneda y empezar a abrir posición cuando las medias móviles si es que uno es largoplacista en los 1,195 ya van a dar señal de compra las medias móviles y empezar a abrir pequeñas posiciones para ver cómo va evolucionando la criptomoneda me parece que cardano está en un buen momento como para ver cómo empieza a resolver su situación si bien viene de capa caída también desde septiembre del año pasado abrir pequeñas posiciones con esta criptomoneda me parece una gran alternativa solamente para largoplacistas para los que quieran invertir en corto plazo no me parece para nada una buena alternativa hablando de cortoplacistas los que les gusta invertir a semanas o a meses me parece que como ya viene arrastrando una tendencia bajista me parece que puede ser que pueda encontrar una posible suba un gap y vuelva a caer volviendo a buscar los 1,022 ya que no está encontrando volumen para poder subir y empezar a romper en una tendencia alcista pero el que es largoplacista ya encontró una zona de pisos que está resolviendo ahí y no cayendo por debajo del mismo así que para él ese perfil me parece una gran alternativa así que bueno espero que les haya gustado este video y les sirva como ya saben tienen mis redes sociales nos vemos en un próximo programa